de la jornada 5 de media semana. El América sufrió, pero al final logró vencer al equipo del Necaxa en la cancha del Estadio Azteca. Un gol de Julián Quiñones marcó el triunfo de el América en un partido donde realmente el América mostró muchas dudas en temas defensivos. Cruz Azul es un desastre con Ferretti o sin Ferretti. Hoy perdió en un partido muy malo frente al conjunto de Pachuca en la cancha del Hidalgo. Tiene un punto de 15 posibles. Es el número 17 de la tabla general. Y el San Luis ha logrado una goleada importante hoy. Despachó a León tres goles por cero. Victoria brillante del equipo Potosino que ahí va metiéndose en los primeros lugares de la tabla general. Bueno, saludo con mucho gusto a José Luis Sanzolá, Paco Gabriel de Andam, Mauricio Imai. Chelice, el América ganó, pero mostró que tiene temas defensivos que resolver. De papel de China. Buenas noches, David y compañeros. De papel de China. Si no van a entrar a otro, a un líder en la defensa central, si no lo van a traer, está bien, que no lo traigan. Entonces, tienen que jugar defensivamente de otra manera. ¿Y cómo? Los que atacan, que atacan muy bien, porque el partido no dice, para mí, 3-2 no dice nada, simplemente los que atacan tienen que ayudar más en su zona ofensiva a recuperar más rápido la pelota, porque cada vez que pasa la pelota de media cancha, olvídate. La América es de papel. Correcto, Paco. Vamos a profundizar más en el tema de la América. Cruz Azul no levanta. Sí, a ver, el partido anterior, en el debut de Joaquín Moreno, la pierde Castaño. En la salida, gol. Hoy la pierde Lira y le cuesta el partido a Cruz Azul. Es muy difícil evaluar todo cuando hay errores tan puntuales y que terminan reflejándose en el marcador. Yo creo que Cruz Azul puede mejorar. Me parece que puede mejorar si le dan tiempo a Joaquín Moreno. Y la nota del día la pone sin duda el San Luis. Es un triunfo importante ante un equipo llamado a ser protagonista como el León. Sí, David, buenas noches y fuerte abrazo para todos en una jugada que marca el rumbo al partido, la expulsión del perro Romero y después ya con un hombre más en el terreno de juego con esa superioridad lo aprovecha y lo ejecuta muy bien el conjunto de San Luis para ganar con autoridad en casa. Tres puntos muy importantes para San Luis y ubicarse en posiciones de privilegio. Correcto. Y el equipo inter de Miami de Lionel Messi sigue en esa magia que representa al futbolista argentino. Hoy ha pasado a una nueva final, la final de la Copa del US Cup, Open Cup de la MLS y va a jugar la final, bueno, le ganó a Cincinnati, líder de la liga y va a jugar la final contra el Houston Dynamo. Regresamos con todo esto y mucho más en Fútbol Picante. Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol Picante esta noche en compañía de José Luis Sánchez Solal, Cheliz, también está Paco Abriel de Anda y Mauricio Imal, muy buenas noches a todos, Mauricio y May. Buenas noches, Mauricio, buenas noches Paco, buenas noches Cheliz. ¿Cómo están? Bueno, ya hablaremos porque parece que ha caído, no, no parece, ha caído el primer entrenador del campeonato, si es el primero, ¿no? Sí. Eduardo Arce deja de ser director técnico del Puebla esta noche, ya platicaremos con el Cheliz que conoce muy bien los temas que ocurren o acontecen alrededor del Puebla que es un auténtico desastre. Bueno, vamos a repasar la jornada del fútbol mexicano y comenzamos con el América esta noche en la cancha del Estadio Azteca, Cheliz, un América que pues se presentaba con el tema de vencer al Necaxa que es un equipo que realmente no ha mostrado nada, es inexpresivo el Necaxa, ataca poco el Necaxa y creo que al América se le dificultó el partido a partir de este gol prácticamente de vestidor. Cada vez que entra la pelota al área del América hay un problema, se le anticipan no hay coordinación insisto, no hay una voz que mande atrás o sea muy muy liga expansión juega el América a defensiva no va a venir refuerzo de otra manera tienen que jugar defensivamente porque esto va a ser el eterno campeón y los partidos van a acabar de esta manera 5-4 3-2 no sé si tienen un poder ofensivo muy grande pero defensivamente dejan mucho que desear el partido de Diego Valdés muy bueno Fidalgo Sendejas obviamente Quiñones Paco parece que el América tiene dos equipos diferentes en cuanto a concepción en cuanto a calidad uno abajo y el otro arriba si a ver pero también ojo esta la falla Quiñones la anterior la falla Quiñones y aquí Lara que había fallado en el primer gol de Necaxa vuelve a fallar porque deslinda responsabilidad le manda la marca a Rodríguez cuando le corresponde a él aquí el arqueo se equivoca se equivocan todos y el que acierta es el que está más atento que es Quiñones con ese olfato goleador y termina empujando la pelota va a seguir sufriendo América porque ha sufrido en las últimas temporadas en defensa es un cuadro muy muy vulnerable y Mauricio realmente con esta defensa el América aspira lo que tiene que aspirar es que ese es el problema David pensando a futuro con este América y tomando como base lo que ha sido en el pasado porque con otro técnico también su línea más frágil siempre fue en defensa entonces puede ser por falta de trabajo puede ser por falta de calidad en esa zona por una o por otra pero ni Fernando Ortiz en su parte final ni André Yardiné en esta parte arrancando este torneo ha logrado encontrar ese equilibrio en el equipo ataca muy bien como ya bien lo explican tanto Cheliz como Paco y defienden terriblemente mal cada pelota que está en el área de América es a temblar los americanistas entonces pensando a futuro cuesta trabajo porque para ser campeón por más obvio que esto se escuche y que parezca es una realidad si no defiendes bien y marcas los goles suficientes imposible que seas campeón imposible ahora Cheliz tiene un super equipo adelante yo creo que Valdés Zendejas Fidalgo Quiñones son cuatro de los mejores jugadores de la liga y faltan y faltan Henry Martín y Cabecita el Cabecita Rodríguez que va a llegar en septiembre que va a tener que ver cómo maneja esa situación porque también después de de alguno va a tener que presidir en cartas y al final de cuentas el tocar cualquier técnico le gustaría tener ese problema pues no a mí no a mí no mucho a mí no mucho Cheliz tú hacías milagros con muy poco por eso mejor 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 tiene esta calidad pero atrás tendrá que improvisar no sé no sé si Jonathan de defensa central de libre o hacer línea de tres o qué el problema es que veo que por ejemplo a Reyes no entienden lo que juega Reyes destacó defendiendo hacia adelante no hacia atrás y aquí lo hacen defender hacia atrás se ve muy mal y lo compraron porque defendía y quitaba muchas pelotas hacia adelante porque siempre tenía un respaldo atrás de alguien y aquí en el América no y entonces se ve mal Reyes ya no te digo de Lara correcto Lara que ha tenido que está tratando de regresar el Álvaro que tuvo algunos problemas personales les parece bien si escuchamos a Jardiner el técnico de la América atención con lo que dice del refuerzo para defensa central a mí me parece que él pues no le quiere echar la culpa a estos jugadores porque sabe que si no llegan otros pues con eso se la tiene que jugar pero como que cierra la posibilidad de un refuerzo en la saga un sentimiento primero de alivio porque la victoria era muy importante hoy no podremos dejar escapar estos tres puntos y al mismo tiempo claro siempre con el el sinal de alerta ligado sabemos que tenemos que ser más consistentes defensivamente aún cometemos algunos errores sobre todo algunos errores colectivos que ahí la responsabilidad es totalmente entonces hay que encontrar momento a entrenar más a corregirlos tú quisieras un refuerzo en la defensa central yo me manifesté algunas veces ya yo sigo muy enfocado en los jugadores que tenemos entonces estamos dando oportunidad a Lara estamos dando oportunidad a Reyes estamos dando hoy jugó Luis que ya es un lateral que puede jugar allí tiene para mí bastante experiencia entró muy bien Cáceres creo que en una semana tal vez 10 días ya está listo a jugar también Néstor creo que le falta muy poco para empezar a entrenar normalmente entonces para mí tenemos tenemos jugadores con bastante jerarquía pero en este momento exacto estamos justos bien y tenemos que apoyar y justamente seguir entrenando seguir cohesión los errores aceptar las críticas aceptar los agucheos si tocan es que es así esto es fútbol llevo yendo al Bernabéu como aficionado desde los 12, 13, 14 años 15 años y abucheaba muchas veces y optaban a Cristiano Ronaldo que no nos van a abuchear a nosotros o a tal que somos que no somos nadie y somos menos jugadores normales así que es normal cambiarlo con resultado y con títulos no queda otra bueno las palabras de Adolfo Hidalgo me parecen muy interesantes tiene razón hablando de los abucheos hoy de los aficionados que no hay que tomarlo tampoco demasiado con demasiado extremismo vamos la gente tiene derecho a abuchear la gente quiere una América realmente espectacular que creo que lo es Paco Gabriel de Anda pero ese desequilibrio igual al aficionado no le gusta ¿no? o lo pone a sufrir es muy evidente y nadie toca el tema como tiene que ser a ver hoy por ejemplo Lara le ganan el primer remate y el segundo deja que otro marque al que él tendría que marcar son dos goles pero América ha sufrido con los técnicos anteriores también en la zona defensiva y no se han abocado por reforzar ahí vino Néstor Araujo y yo siempre dije que necesitaban otro más porque si tú no defiendes bien puedes tener dijeron falta cabecita falta Jerry Martín y puedes tener el que quieras América no va a quedar campeón si sigue defendiendo así no va a quedar campeón y no es que metas más gente a defender no es que cuando tiran un balón al área le ganan siempre a los jugadores de América siempre o sea el rival hoy Necaxa ganó sus dos goles fueron así no fueron de otra manera América te ataca muy bien si perfecto el problema es cuando te enfrentas a rivales de otra jerarquía de otro nivel no le puede competir a la América el América no le puede competir hoy a ningún equipo con esta defensa con este sistema defensivo a ningún equipo de clase no 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 a que tú me digas a Tigres Rayados a ver esta temporada contra quien ha jugado y como le ha ido bueno el fin de semana le viene una muy buena prueba un equipo que le va a exigir mucho en ese sentido como lo es León pero viene el León de recibir una goleada en San Luis si si pero por lo que sucede en el trastorno del partido que es la expulsión peor exactamente porque además si tiene un 9 fijo que eso va a ser la competencia directa con tus dos centrales como lo es Federico Viñas que además como siempre pasa en el fútbol a nivel mundial esa famosa ley del ex va a querer marcar gol en el estadio Azteca ante el conjunto de las Águilas de la América ahora si vemos los nombres que tiene en defensa América en situaciones normales tiene dos elementos de selección nacional si bueno Reyes y Araujo y Araujo dio lo que tenía que dar no es que no no puedes recargar eso ahí a ellos les tienes que facilitar su chamba y no se las facilitan porque América no es un equipo que te recupera rápido la pelota o sea la América sabe que al final de cuentas la pelota le va a llegar y entonces a partir de ahí va a provocar su jugada ofensiva si tendrían que ser un poco más conscientes entiendo yo y hacer un sistema un método en el cual se recupere la pelota ante los de adelante tendrían que ayudar más porque saben que atrás juegan mineta y mineta y entonces agárralos los técnicos hoy en día los técnicos hoy en día con tanto trabajo que tienen en su entorno con tantas facilidades tecnológicas el departamento de inteligencia información bla 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 no han dejado de trabajar individualmente los fildeos con Lara oye Lara ya te remataron ven para acá oye Reyes ya te ganaron la espalda oye Fuentes oye Álvarez trabajo individual elemental que pareciera que hoy pues ya nos ya nos le damos vuelta a la página y lo que sigue cuando no es así pero es que no debería no debería no debería pero es que es América pero eso eso es trabajo claro pero eso es trabajo Paco imagínate bueno pero lo tienes que hacer claro totalmente es que es de acuerdo por eso yo hablaba de tú no das por descontado perdón yo hablaba de dos elementos tú no das por descontado que un hombre con esto era Araujo yo creo que lo ideal sería un refuerzo más en esa zona eso sería lo ideal ahora si no vas a traer ese refuerzo yo creo que si por condiciones el cuerpo técnico tiene que potenciar a dos futbolistas que en su momento han sido seleccionados nacionales tú hablas de Araujo y de Reyes y Cáceres espérame Lara venía jugando de lateral tiene estatura es defensor debutó joven y era una con mucha proyección tú das por descartado que sepa fildear no sabe fildear no 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 sabe fildear y además y no es contra él pero oye el análisis es así pero no son cosas elementales te pregunto Paco no son cosas elementales en un jugador profesional que tú dices bien y ya incluidas pues sí pero si lo ponen de lateral no se nota que no sabe fildear si lo ponen de central y le tiran centros porque el delantero sabe rematar de cabeza sucede que al final Ara dice no mejor ven tú a marcar no es que se queda viendo la pelota nunca se pone de lado para ver en el primer gol la verdad es que ni siquiera sabe ni siquiera compite entonces lo habrá lo habrá percibido Yardiné perfecto pues vamos a trabajar aunque mejor es un 10% aunque mejor es un 5% pero quiero que compitas por tu estatura quiero que compitas porque si no a quién voy a poner de central yo leo de las palabras de Yardiné me parece Mauricio que está en eso es decir que le habrán dicho la directiva está complicado tener un refuerzo tenemos que trabajar y potenciar lo que tenemos en el club César Caballero quien nos lo estuvo contando si no salía Araujo a Grecia que eso se ha caído ya confirmado por propio Matías Almeida que ya no va a llegar a la ECA de Atenas que si no salía Araujo era muy difícil que llegara un refuerzo en esa zona entonces seguramente el técnico brasileño está consciente de eso y ahora tendrá que trabajar y tendrá que potenciar a los que tiene porque América no puede defender tan mal o sea material tiene material materia prima tiene para mí sí o no Chelys no para mí sí tiene a ver Chelys hay cajas para empaquetar a Augele no 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 Chelys pero no me digas pero no me digas que son los peores defensas de la liga no espérame dime ¿sí? dime a alguien peor no 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 que juegue en línea de cuatro dos centrales dime un equipo que lo haga peor con dos centrales pero pero estás hablando a ver si no está Cáceres sacamos a Cáceres por lo de la nariz pero si recuperas Araujo físicamente pero si recuperas Araujo físicamente Reyes Lara Araujo y Reyes no han funcionado no 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 pero ¿por qué no han funcionado? aquí la pregunta es ¿por qué no han funcionado? porque Reyes nunca jugó ahí te va Reyes nunca jugó en línea de dos nunca jugó en línea de cuatro Reyes nunca lo hizo y Araujo siendo para mí un jugador admirable porque jugó cuatro temporadas de titular en España admirable en primera división hoy hoy no es la solución para América para mí la solución de América si es buscar un refuerzo de jerarquía pero es que yo por eso digo al futbolista no se le puede olvidar de la noche a la mañana cómo jugar y cómo hacerlo también el haber jugado cuatro temporadas con cualquier cantidad de técnicos en el Cente Vigo y tuve la oportunidad de platicar con dos de ellos y siempre destacaban lo que hacía Néstor Araujo viene en picada pero viene en descenso futbolístico pero ¿por qué viene en picada? no lo sé por edad no quizá pasará su mejor momento entonces será cuestión del entrenador quizá se ha aburriado pero no ahí entra la responsabilidad del entrenador ¿por qué va en picada? de esto me tengo que encargar yo y entonces tengo que acercarse mejor versión más que lo que hablemos nosotros es lo que se ve en la cancha o sea yo te puedo decir Araujo está muy bien pero si veo que en la cancha no está bien o yo te puedo decir es que Lara sí puede ser una opción de central pero si ya vimos lo que pasa con él de central o Reyes puede ser el sustituto ideal de Cáceres pero tú mismo lo dijiste Paco pero tú mismo lo dijiste cuatro temporadas siendo titular en el Celta de Vigo en la Liga de España en el Celta de Vigo llegó a ser un defensa central no puede volver a tener ese nivel él no tiene 39, 40 años no ya no pero ¿por qué ya no? porque ya pasó su tiempo porque ya pasó su mejor momento ya pasó su pride y tanto es así que el América quería desprenderse de él es que ya pasó su pride el América lo puso en la vidriera lo quiere es decir lo ofreció no lo pudo sacar puede ser una lesión puede ser lo que sea ¿ya has visto el central que juega en el AECA? ¿Cuál? ¿Vida? ¿Vida? ¿El croata? Dices si hay un mundo de diferencia Cheliz Cheliz Paco y Mauricio quiero preguntarle nada más antes de seguir rápidamente con Felipe Ramón Rizzo ¿qué papel tienen Richard Sánchez el paraguayo y Álvaro Fidalgo en el trabajo defensivo que parte de medio campo? Es que el problema no pasa por ahí no pasa por ahí no, el problema es que te tiran centros pero con Aquino no sucedía para mí Aquino no se tenía que ir para mí Aquino no se tenía que ir claro que no pero los goles me parece que no pasan porque la contención no sostenga o no haga un buen trabajo los goles caen por otras razones en el caso de América lo recibe por otras razones sí, pero Pedro Aquino sí en la recuperación te ayudaba mucho más para mí no se tenía que abrir y le echaba la mano a los centrales el hombre de Solari era Aquino sí el hombre de Solari fue Aquino siempre ya, perdón bueno, vamos rápidamente con Felipe Ramorrizo Felipe, ¿cómo estás? saludos buenas noches bienvenido hola David buenas noches a todos bueno, Marco Ortiz fue el árbitro de este partido en mi opinión creo que es de lo mejor que vimos en la jornada nada más hay un detallito que aquí en México ya el corte de manga lo tienen que agregar al reglamento como autorizado para los jugadores que le hagan a los árbitros porque no puede permitir un árbitro que le hagan esto durante un partido árbitro muy bien la verdad hizo una buena conducción pero si esto esto que vamos a ver pues ya es normal verlo aquí sanciona bien una falta perfecto sanciona bien lo amonesta y el jugador dos veces le hace corte de manga y le dice únicamente amonestación está bien bueno, ¿qué querías? ¿que lo expulsaran o...? bueno, digo si el corte de manga está permitido pues qué padre y aquí está otra vez con América otras jugadas muy complicadas muy difíciles como fue en el partido de Atlas y si el jugador que está hasta el fondo es quien habilita ¿sí? se tardaron un poquito para decidir pero la decisión fue buena en general el trabajo es bueno de Marco también los jugadores no le ocasionaron muchos problemas se dedicaron a jugar pocas faltas y pocas tarjetas para mí lo mejor de la jornada correcto bueno, no hubo mucho trabajo entonces no hubo polémica el mejor arbitraje del torneo, Felipe no, de la jornada ah, de la jornada sí, sí bueno, ahora regresamos contigo, Felipe un poquito más adelante con tu bar ¿te parece? y con Pachuca bueno, Cruz Azul Cruz Azul es un desastre estuvieron ahí la gente de la selección mexicana de fútbol pero Cruz Azul no camina y el Pachuca que no anda muy bien saca su primer triunfo del torneo sí, de antemano sabemos que bueno, la necesidad que tenemos en cuanto al resultado porque eso también te genera confianza y sí, creo que nos falta capitalizar el buen funcionamiento tenemos que ser perseverantes y seguir por el mismo camino de esa mejora partido a partido nos vienen dos partidos muy buenos como para poder hacer ya la valía de este progreso que se tuvo ahí en el equipo y bueno el domingo contra Monterrey trataremos de culminar y que toda esa mejoría la veamos reflejada en el marcador bueno el Cruz Azul que va a la cancha de Monterrey pero vamos por partes vamos por partes hoy se presentó en Pachuca para esta jornada número 5 la presencia de Julio Davino Jimmy Lozano realmente un partido Mauricio y Mike que no fue muy atractivo no del todo vistoso los últimos 20-25 minutos me parece que es donde más más llegadas tuvimos después de lo de lo que sucede en el gol de Pachuca a raíz de una muy mala salida se equivoca Huescas mala entrega de pelota por parte de Huescas sí, de acuerdo de acuerdo aquí está terrible esto Paco ya nos platicabas un poquito al comienzo sí, es Huescas no Lira es Huescas el partido anterior contra Santos Castaño al inicio del juego también regaló una pelota así y me parece increíble que se repita la historia y da el traste con el trabajo de toda la semana luego intentó Cruz Azul de Vieira increíble increíble no la puedes fallar mira que se ve mejor hay un cambio que yo no entiendo sobre el final del partido es cierto que quedaba poco pero mete a dueñas y saca cambindo cuando el equipo lo que necesitaba eran goles pero ya estaba tabó sí ya estaba tabó pero al final Cruz Azul reclama una mano ya platicaremos con Felipe Ramorrizo es Cruz Azul si ves el cuadro inicial y luego ves la banca y dices no, me cae pero me parece que de repente el jugador yo no sé en fuerzas básicas en cualquier país si se siguen manejando los mismos conceptos que solían manejarse hoy tienes que salir jugando desde atrás desde el momento en que ya la pelota la ponen en el área chica y ahí juegan ya los centrales y el portero mucha mayor exigencia mucha mayor exigencia pero no es obligación no te obligan a salir jugando de atrás no te obligan a salir jugando de atrás saltar las líneas hoy es un pecado es que eso voy pero Paco se trata de no perder la pelota no, no, no porque te va a costar más abajo recuperarla se trata de que no te metan gol se trata de que tú pongas a funcionar a esa gente con las mejores condiciones que tenga pero no necesariamente son esas mejores condiciones Castaño se equivoca al minuto 3 y Santos le mete un gol hoy Huesca se equivoca y pide el partido Cruz Azul Moreno como que quiso justificar en la declaración dijo sí nosotros lo intentamos queremos salir jugando es que no es obligación pero a ver Paco no es obligación mientras más posesión tengas del balón más control tienes del partido pero hay zona de seguridad no hay zona de seguridad no hay zona de seguridad por la selección española femenino el mundial pero no van por eso no van por eso pero mira como manejan el balón pero vean ningún equipo te gana ningún equipo te gana el Manchester City no controla el balón no te gana no te gana porque salen jugando en zona de seguridad la zona de seguridad tú te arriesgas dependiendo de tu capacidad pero no es obligación y eso no hace que seas mejor Paco yo he visto yo he visto a Ter Stegen pisar la pelota en su propia línea de meta levantar la cabeza le vienen dos defensa dos delanteros y él toca la pelota y a cuántos porteros has visto que se equivocan ahí y les terminan haciendo gol son muchos más es que por qué siempre se van a los ejemplos Tomás Cañones en Manchester el Barcelona el portero del Barcelona no habla tenemos que hablar de la generalidad pero Chelys es que ese es el problema y este problema viene a raíz de Pep Guardiola yo por eso en algún momento dije que para mí Pep Guardiola le ha hecho hasta cierto punto daño al fútbol actual pero no te excuses es una realidad el mejor entrenador del mundo por supuesto que le ha hecho daño al fútbol claro porque ahora es que todo mundo le quiere copiar todo el mundo quiere jugar como Pep Guardiola cuando no todos tienen los futbolistas de esa característica un director técnico no te regalan el título tú tienes que tener un curso de dos años al menos prepararte capacitarte y actualizarte y tú conoces tus jugadores y tú sabes que no tiene los jugadores que tiene Guardiola ¿por qué tienes que jugar como juegan los jugadores de Guardiola? pero a ver Paco yo creo que Guardiola Guardiola jugaría igual dirigiendo a los Dorados de Culiacán que dirigiendo al Manchester City quizá no le salga no lo vas a ver no lo vas a ver porque todos sus equipos han sido iguales ahora volvamos volvamos a aterrizar en Cruz Azul este equipo de Cruz Azul se hablaba mucho de Ricardo Ferretti también se había mucha crítica interna en Cruz Azul de que Ferretti no soltaba el equipo de que no tomaba ciertos riesgos de que era un técnico conservador de eso lo acusaban internamente y que con Joaquín Moreno se verían los cambios ¿se han visto los cambios con Moreno? el partido pasado este no pero porque porque fueron jugadas puntuales ahí está para mí es eso pero si en la masa en el panqué hoy tuvo que haber tenido un mejor fútbol y no tuvo un mejor fútbol bueno muy parejo con Pachuca pero Pachuca anda también bajo y en su momento y el partido con Santos parejo Cruz Azul mejor que Santos en términos generales mira Paco y si vas a eso Cruz Azul fue mejor que el Inter Miami en el inicio de la Leeds Cop no pero yo no pongo ese ejemplo porque al final está Messi y Messi te marca la diferencia pero Cruz Azul tenía para verlo definido antes 4-0 primer tiempo volvemos a lo mismo de América Cruz Azul no puede hay momentos si estás en el penúltimo lugar tú no puedes salir jugando tú no puedes arriesgar la pelota tú no puedes jugar atrás como si estuvieras jugando en el área rival no puedes ¿qué hizo Reynoso contra Pachuca? cuando fue campeón contra Pachuca se encerró se encerró y al pelotazo y lo ganó y si no se encerraba ese partido lo perdía lo corría ese fue el parteaguas de Juan Reynoso yo por eso creo por ejemplo cuando tú vas a apostar por un técnico por un proyecto que significó Ricardo Ferretti puede ser que Ferretti esté bien o esté mal o no consiga los resultados pero tienes que agotar hasta la última instancia para que Ferretti termine funcionando porque planteas un equipo a mí me parece que el mensaje es equivocado planteas un equipo de fútbol con un estilo con Ricardo Ferretti y ahora viene un cambio repentino y Ferretti trajo jugadores para ese equipo uno los trajo Ferretti otro los trajo la directiva entonces a ver yo entiendo que yo entiendo que Joaquín Moreno no es mago y no va a componer todo de la noche a la mañana y hay que darle tiempo hoy el cuestionamiento no tiene que ir desde mi punto de vista concretamente con Joaquín Moreno aquí lo preocupante de Cruz Azul es que cuánto tiempo llevamos hablando de Cruz Azul del plantel de cómo conformaron este equipo ya pasaron técnicos y este Cruz Azul no mejora y este Cruz Azul no gana pero Mau ¿quién toma las decisiones en Cruz Azul? pues buena pregunta por supuesto que lo responsable o sea parte de la responsabilidad viene de quienes tomen las decisiones Víctor Velásquez tú sabes pero tú sabes en América ¿no? en la estructura está González en Cruz Azul Santiago Baños ¿quién está en Cruz Azul? está bien está bien pues está Jair Jordiales está Oscar el Conejo Pérez está bien hemos hablado hasta el cansancio de los responsables que son los directivos y que no hay proyecto y que no hay una estructura en el equipo pero en la cancha ya algo tiene que lograr un entrenador por más difícil que sea para blindar al grupo trabajar cerrar filas y decir vamos a mejorar el funcionamiento y obtener puntos tiene un plantel para jugar mejor de lo que le ha hecho bueno eso está claro que sí el jugador se confunde David el jugador se confunde cuando tú no tienes claro quién es tu jefe el jugador se confunde no se confunde se justifica bueno como lo quieras llamar se justifica ok y dice yo bueno es Juan es Ordeales es Velásquez claro es tal el jugador ¿a quién le rindes cuentas? es el burgués más grande que hay en este mundo hombre sí sí entonces cuando solamente de una sola palabra así pero no es culpa del jugador así te van no es culpa del jugador pero les conviene se acomodan quizás pero entonces entonces tú como directivo marca una línea empodera a ver Paco pero los errores los errores ya los cometió la directiva y los sigue cometiendo porque todavía no encuentra el 9 pero este equipo no puede jugar mejor sí sí iba a jugar mejor y para mí pero ¿cuándo? cuando deje de cometer esos errores bueno tiene que trabajar Marino ¿cuánto tiempo venimos hablando de esto? no bueno porque la etapa no 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 pero la etapa del Tuca tampoco es que era otro tema con el Tuca era otro tema ahora para mí con el Tuca ahora el Cruz Azul tiene un punto ¿cuál era el tema con el Tuca? para mí el Tuca estaba disperso para mí el Tuca estaba disperso cuando el Tuca no estaba concentrado pero el responsable era el técnico sí claro y Joaquín también era el técnico el Tuca estaba incómodo desde el principio y Joaquín también fue el responsable no le dieron lo que él pidió y de ese momento estaba disperso estaba disperso no le gustó no le gustó punto el contrato desde el principio lo rompe no se fue por alguna cuestión no sé si económica pero el Tuca nunca estuvo feliz en Cruz y el responsable será Joaquín Moreno de lo que suceda nada más déjenlo trabajar bueno tiene tiene que trabajar rápido porque van a Monterrey el domingo y luego enfrentan a la América en el clásico Felipe Ramos Rizo ¿cómo estás? bienvenido Felipe otra vez gracias David hay un gran problema en el arbitraje mexicano que yo no sé quién inventó que tienen que amonestar al portero por tardarse 15 o 20 segundos y sacar en saque de banda 15 segundos que es totalmente antirreglamentario porque no pueden andar cazando hoy el joven Jesús López hace mal porque no le sirven esas tarjetas para nada en conducción y las patadas las deja sin sancionar vamos a ver el análisis de Jesús López que hoy me sigue mostrando que todavía le falta mucho para 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 estar en la liga vean minuto 23 amonesta al portero de Cruz Azul en el 0-0 en el 0-0 al portero de Pachuca dos minutos después amonesta al de Cruz Azul por la misma razón totalmente ridículo yo no sé quién puso esa disposición ah pero las patadas por ejemplo esta que esto es de tarjeta roja es roja y qué creen que hace amonesta a Corral porque le protesta este mismo jugador que le dio la patada a Corral bueno pues en la siguiente jugada vean lo que hace digo por estas amonestan este jugador no recibió ninguna tarjeta entonces es desgastan tarjetas a lo tonto y esto me parece lo mejor me parece lo mejor porque ayer vimos vamos a ver en el bar en un momento lo que pasó ayer en Guadalajara pero esto no lo pueden sancionar ni como conducta violenta ni como penal los dos jugadores saltan por la pelota pero el bar con un criterio pobrecito lo manda a llamar para que decida que tiene que expulsar y sancionar penal afortunadamente se armó de valor y dijo esto no es penal y no es ni falta Felipe lo mejor una pregunta si amonesta a los dos arqueros en igualdad de circunstancias quiere decir que la consigna es agilizar el partido agilizar el trámite del partido pero amonestar a los porteros en estas condiciones me parece absurdo y ridículo 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 minuto 24 y minuto 26 no sirve para nada pero si pierde hay un tiempo establecido para que el portero despeje Felipe reglamentariamente no esto es un invento cuando la pelota está en el suelo no pero tiene que existir un tiempo reglamentario si no ah bueno eso queda criterio del árbitro ah entonces si el árbitro considera él consideró eso pero espérame andan a la casa de los porteros y traen el reloj en mano que esto no es así ni pueden amonestar porque son 25 segundos van y amonestar no 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 y espérame y una cosa más una cosa más va a 0-0 el partido va empezando por Dios criterio volvemos a lo mismo la regla no es diferente la regla no es diferente al minuto 25 que al minuto 40 al minuto 90 yo pregunto que portero va a querer hacer tiempo cuando van 0-0 acuérdate que le diga Miki está también hay un tema de rating de televisión tratan de agilizar los partidos Felipe por favor los árbitros tienen que cuidar el espectáculo a mi se me hace absurdo que al minuto 24 y al 26 amonesten a los porteros se pierde más tiempo se perdió más tiempo perdón más tiempo en las revisiones que hizo que en los porteros bueno a mi me parece que la regla debe ser igual el minuto 1 que el minuto 90 en el Azteca o en la ciudad deportiva de la madera Michuca bueno vamos a volver contigo Felipe un poco más adelante y vamos a analizar el San Luis León el Atlético de San Luis logrará una gran gran victoria hoy el cierre de la jornada número 5 el Atlético de San Luis recibe al conjunto de León Mauricio y May fue un partido realmente atractivo León tuvo sus oportunidades hasta el minuto 20 era mejor León o hasta la expulsión era mejor León por eso digo la expulsión marca el rumbo del partido es esta al 35 bien expulsado muchas veces estas jugadas simplemente terminan en amarilla muy bien expulsado lo había molestado lo había molestado y luego tuvo que ir al bar y aquí está el primer gol del equipo potosino Paco Gabriel sí doblado un contención que se agrega bien al ataque y termina es una gran definición Vitinho acaba de entrar le pone esta Bonatini que define a la perfección ahora es increíble bueno no es increíble Chelis pero este equipo parecía que con la salida de Jardiné pues iba a perder su esencia futbolística lo que había mostrado no y juega bien no adelante atrás son muy ordenados y adelante tienen una técnica sí desde la semana pasada que obviamente lo vi y el día de hoy adelante de media cancha técnica rapidez en el pase en la recepción no San Luis muy bien sorpresivamente muy bien pero tiene tiene su razón de ser el por qué no cambió la estila y la y su estilo y la idea David se queda el auxiliar uno de André Jardiné Rafael Leal correcto no y bueno ya hace tiempo que esperamos una pues que espera la gente de San Luis una buena temporada de su equipo ojalá la pueda fructificar tuvo buenos momentos con Jardiné hay que decirlo así pero se esperaba siempre más de este equipo vamos a ver si esta es la temporada Felipe Ramorrizo el bar de Ramorrizo a ver Felipe vamos a ver el análisis de la jornada perfecto que si hay uno o dos partidos que se llevan la bueno el ayer del de Chivas el de Chivas que me parece que Adonai estuvo en su peor noche digo yo esto sinceramente yo lo veo ya que ahorita que no la corran no la veo como para tarjeta roja es que se nos atoró aquí la la jugada ahora vamos a correr vamos a ir a ver aquí aquí le damos play perfecto muy bien ahí está Cavallini ahí está el pollo Briseño yo de verdad yo no lo veo como para tarjeta roja si hay un contacto es muy parecida a la que vimos hoy con Cruz Azul si pero no lo veo yo como para que sea un codazo ahora vean la posición de Adonai como Briseño ya empujó a su adversario él la deja correr hasta señala gol pero es increíble David que estando de frente el VAR le tenga que decir que hay falta esto es increíble si empuja a Briseño alcanza a expulsar y el VAR cuando él está de frente le tiene que decir que hay falta esto es increíble la verdad ya los árbitros no quieren y aquí sanciona un penal pero vean como hasta la manga en la manga como la manga se mueve y a partir de ahí de la manga no se puede sancionar penal se equivoca y sanciona penal y se equivoca el VAR también claro también el VAR el VAR en decirle que hay penal entonces ahí se equivocan no fue su noche los indecisos aquí vamos a ver estas jugadas también ahí está vean aquí hay una mano del jugador de Pumas pero vean como no la sanciona entonces ya cuando se le van encima dice ahora sí la marco pero esta jugada esta jugada a mí no me parece falta fíjate no me parece falta porque el que brinca es el de Juárez pero Felipe se le pone se le tira por encima de la espalda podría ser una sanción podría ser una falta y aquí otra vez penal el árbitro la ve de frente no sanciona nada no 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 y otra vez el VAR le tiene que decir porque esto es penal pero eso es inseguridad inseguridad el árbitro tiene inseguridad mucha inseguridad todo voy a basar en el VAR todo es mucha inseguridad y aquí hay una falta de dinero porque aquí hay un empujón clarísimo clarísimo y otorga el gol entonces ahí se ve muy claro aquí tenía que sancionar falta de dinero y no 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 la sanciona es Antonio López un árbitro novato que todavía tiene que mejorar y aquí Santander esa jugada en mi opinión es penal porque vean ya donde están los pies del jugador y el empujón por la espalda es clarísimo bueno no sancionó nada este es un penal a favor de Puebla que no se sanciona Chelis en el minuto 97 ya para terminar el partido todas las pulgas se nos suben ya platicaremos que le ha costado ya bueno después de esta derrota le ha costado el puesto al entrenador del Puebla Felipe rápidamente yo estoy de acuerdo en todas contigo menos en la de Cavallini para mí sí es expulsión porque lo busca lo siente y le levanta el codo en lo demás coincido plenamente y lo que es muy preocupante en verdad que tengan que pitar con el VAR en jugadas tan claras en jugadas tan claras los penales clarísimos las las tarjetas las jugadas muy puntuales que señalaste que tienen que recurrir al VAR es increíble inclusive la jugada del Pollo Briseño que no se señale en el momento o sea ya no el árbitro ya no el árbitro es un títere pero Paco no está mal no está mal que el árbitro vaya al VAR pero para ciertas jugadas para aquellas que tú no ves en esas son clarísimas de acuerdo pero sí puede ir al VAR cuando él de pronto diga me taparon no vio la jugada es muy cerrada ahí sí me taparon estuve lejos pero cuando estás de frente a la jugada y eso bueno el mejor ya lo habíamos comentado Ortiz esta noche en el América Necaxa el señor Jesús López en en Cruz en Pachuca Cruz Azul exacto y el peor Adonai lo habías puesto como el mejor la jornada anterior ahora una pregunta ¿cómo no nos ponemos de acuerdo nadie todavía en la jugada de Cavallini y del Pollo Briseño es tan cerrada la de Briseño sí la jugada de Briseño bueno para Felipe no es expulsión para mí no para mí no para ti sí un acto violento así como para golpear un codazo no es un acto violento no lo veo como un codazo ya lo reclamó el equipo de Cholos de Tijuana Felipe gracias buenas noches buenas noches bueno regresamos con el 11 la jornada 5 que preparó el señor Mauricio Imay bueno la empresa que representa a Luis Chávez dice nuevo reto mismo guerrero de México a Europa el sueño es ahora realidad anunciamos con emoción la incorporación de Luis Chávez al Dinamo de Moscú orgulloso de la determinación con la que enfrentas esta nueva etapa de tu carrera profesional volvemos con el 11 de la jornada número 5 el mix de la jornada presenta bueno vamos con el 11 vamos a descubrir el 11 ideal de la jornada el señor Imay lo tiene y Paco Gabriel y Chelis darán su punto de vista sobre si están de acuerdo o no empezamos con el portero Mauricio por tiempo ya no pudimos involucrar el partido de San Luis portero para mí Toño Rodríguez que tuvo con vida al conjunto de Cholos hasta el último minuto cuando juega mucho tiempo el partido con un hombre menos y detuvo un peralty de Pocho Guzmán además también si estuvo muy bien Toño Rodríguez regresando a la cancha donde alguna vez jugó con el conjunto de Chivas la defensa a ver centrales de la América ninguno bueno lateral Kevin Álvarez a Kevin Álvarez lateral sí Cabral y Mosquera los dos centrales y Campillo Campillo que debuta ayer como lateral por izquierda con Juárez y además hace gol este chico salió de Chivas sí así es Chivas y Mineros jugó hizo un buen gol y la responsabilidad del partido que declara el técnico el gran peso que tenía él en controlar a Sabio correcto bueno seguimos con el medio campo que por cierto el Toto Salvio tuvo ayer un partido pero otro más tristísimo sí ya hace un buen tiempo que Salvio bueno no contra Toluca tuvo un muy buen partido inclusive le pone dos de gol al Toro Fernández eran dos asistencias pero bueno ya tendríamos que entrar en detalles medio campo Loso González el mejor para mí sigue siendo que da el pase para el gol de Alvarado claro para mí sigue siendo pieza clave entró de cambio no no titular titular inamovible Jefferson Intriago muy bien la versión de aquel Jefferson Intriago que jugó en algún momento con Juárez con muy buenos minutos en el fútbol mexicano y Diego Valdés que para mí la posición de Diego Valdés es el mejor yo creo que es el mejor jugador de la jornada Diego Valdés el partidazo que da hoy es maravilloso y los tres de adelante bien Chelis hasta ahí no 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 perfecto si a ver ustedes adelante que los tres de adelante Alvarado Huerta de lo poco rescatable de Pumas hasta el momento y Facundo Batista que para mí hoy da un partidazo en el Azteca pues Batista y si bueno simplemente ya con los goles aquí lo hubieras puesto es que cuando tienes que meter al centro delantero es el que metió los goles ya me ganaste por cierto hay otro jugador ahí ex de Chivas César Huerta él era delantero campeón goleador en la sub 17 de Chivas lo peor de la jornada como en los 100 años del decaxa sales de negro es que verdaderamente verdaderamente si estás cañón si no estás cañón si de acuerdo para mí lo peor de la jornada hablando de de funcionamiento Pumas si 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 aunque el marcador no es una evidencia clara de lo que sucedió en la cancha de juego y Pumas tenía que perder como no como David no era para 4-1 no a lo mejor para 5 no no hay desatenciones hay desatenciones en la defensa de Pumas Pumas jugó mejor el primer tiempo que el equipo de Juárez no no y perdía 3-0 15 minutos 15 minutos no Juárez lo superó en todos los sectores de Pumas en todo pero no para un 4-1 no no para 6 no menos menos por Dios no exageren hombre vimos dos partidos diferentes bueno ¿estás de acuerdo con Mionce o no David? no maravilloso muy bien muy bueno muy bien te faltó Fidalgo diría José Ramón ¿y a quién quitas? al que sea bueno no no puedes quitar a nadie Fidalgo jugó un buen partido muy buen partido te faltó el técnico ¿a quién dirige estos? no el técnico Mejía Mejía el entrenador de Juárez ¿no? que bien ese muchacho muy bien muy bien bueno hacemos una pausa una pausa vamos a regresar el mix de la jornada presentó bueno han cesado a Eduardo Arce como entrenador del Puebla dije yo el primero de la temporada no el primero fue el Tuca Ferretti ah mira Ricardo Ferretti fue el primero pero bueno es el segundo entrenador de la temporada apenas en cinco fechas Chelis tú conoces bien la realidad del entorno del Puebla realmente era insostenible lo de Arce sí se metieron en una problemática o en una inercia que con Arcamón le salió bien y con Arce no le salió bien despacharon a muchos jugadores para adelgazar la nómina me imagino y este y al final de cuentas los que llegaron no no respondieron no tuvieron la misma suerte o la misma palabra o el mismo don que tenían con con Arcamón y al final de cuentas los resultados no se dan es de a dos a José Luis Sancho le interesaría dirigir al Puebla a mí me interesa trabajar contigo a mí también entonces llévatelo de auxiliar llévatelo de auxiliar dale vuelta para allá porque también ellos también cobran pregúntales pero lo importante es que tú digas ya fuera de tu caparazón o disfraz como comentarista como especialista o sea ya me ya me ya me ya me quieres dirigir al Puebla o no Chelis yo quiero dirigir quieres dirigir yo quiero dirigir eso es suficiente yo quiero dirigir Paco Abril de Anda quien debe ser el hombre en Puebla te quedan 5 segundos el que más conozca al Puebla pues lo conoce el Chelis el que bueno Mauricio y May buenas noches ay 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 esas botellas échame una porra no pues me están diciendo que ya se despida te da tiempo decir mi nombre rápido hola hola hola